Queridos hermanos, la fuerza más poderosa y majestuosa es el amor. Mira y observa cómo te ama el sol cada mañana, cómo el viento acaricia tu piel, cómo las gotas de amor al llover rozan tu cuerpo y se unen a ti. El universo te muestra y se riega en amor infinito. Detente, piensa, sumérgete en ese amor profundo y pongamos nuestra mente en blanco. Siente tu respiración, siente cómo el aire llena tus pulmones y tu cuerpo se llena de tranquilidad. Siente tu corazón latir, escúchalo. Es genial y placentero sentir cómo el amor está dentro de ti y fluye contigo. El éter te abraza. Dios está dentro de ti. Reclama tu herencia de deidad. Tú eres amor, hijo del amor absoluto y total. Estoy contigo, querido y amado hijo. Mi amor corre por tus venas y estoy en todo momento y en todo lugar amándote. Nunca lo dudes, pues somos uno. Con amor, Edi. Encontre el amor. Me如果你 está meto... Esa es la herramienta que estoy amada, está cerca de los dos mesанов. ¿Cáles, pánicos, 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 pánicos. Sus programas más grandes.